Gracias, bendiciones. Rápido, rápido. Vamos con Alex Cáceres. Alex Cáceres dice que no hay sesión hoy en el Congreso. Están pidiendo que se les convoque porque diputados dicen que aún no han sido convocados para sesión de pleno donde deben aprobar el presupuesto del CNE. Ahora, le voy a dejar una pregunta. Póngame a Alex en pantalla. ¿Está en vivo? Sí, está conversando con... ¿Está en vivo ahí? El diputado Antonio Rivera Calleja. Sí, porque quiero que me ponga... Cecia, los diputados no pueden acto convocarse. No, tienen que esperar que lo haga la Junta Directiva. Oh, pero... Lo hicieron, recuerde, el año pasado. No, 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 pero es que ahora sí se puede. Porque son 43 nacionalistas. Yo diría 44 porque pienso que el de Comayagua ya está incorporado a ese equipo. ¿Rolando Barahona? Sí, Rolando Barahona, creo, 44. Más 22 liberales son 60 y... Son más liberales. 68, más los 8 libres que se fueron a liberales son 30. 78. No, no. Sáquenme la cuenta. Y 24 liberales. No, 22. 22. Eh, 44 nacionalistas. 74. Más 8, más 8 de libre. 74. Ajá, y más los del PSH. Que son... Ahí está la autora suya, Pafigueroa. Sí. Ahí está doña... Ligia Ramos. Ligia... No, doña Ligia yo creo que se abstiene. Ajá. El doctor Matthew... No, pero Ligia es PSH ya. Es PSH. Ah, pues entonces... Regresó en agosto. Regresó en agosto, entonces... Con un para convocar hay suficiente. Con la mitad más uno. Hay más de 74. Con la mitad más uno, 65. Pero se ocupan 86 votos. No, eso es para aprobar otro tipo de cosas. No se ocupan para... No. No se han logrado 66 votos. Más hay. No, si los tienen. O sea, ya con lo que hicimos, sin sumarlo del PSH, 74. Pero ¿por qué no han aprobado? Bueno, es que están en contra. Están en contra del artículo 3 del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Así es. Y al estar en contra, esto es lo que está estancando la negociación. Sí, pero hay razones para estar en contra. No quieren que la votación sea igual el estilo de Venezuela, porque vendría el mismo equipo. No, yo pienso que ese equipo de Venezuela es bueno, fíjese. Y pienso, Cecia. ¿Por qué? Que ese equipo de Venezuela es bueno. Lo que pasa es buenísimo. Porque a usted le dan su impresión de su voto. Lo que pasa es que allá no se dieron a conocer. Allá el hombre nunca mostró los votos. Sí, al final no presentó todas las actas. No presentó las actas. No, no, es que no presentó ni una. Sí, no presentó ni, es cierto, ninguna. Allá no hay resultados. Allá el hombre se declaró ganador. Y donde la ciudadanía podía ver de manera electrónica los resultados de las actas al final de las mesas de votación. Eso no significa que aquí se vaya a aceptar. A él se declaró ganador. Sin actas. No, sin actas, porque lo declaró ganador el CNE. El CNE. Dicen, ¿verdad? No me consta que hay una alianza libera libre. Y que se están reventando a la representante del Partido Nacional, a la señora Cosette. Porque dicen que es diputada del Parlamento y que su elección fue no hábil. Y todos los suplentes que hay, ¿quién cree que los puso? ¿Quién los puso? Don Luis Redondo, presidente del Congreso. Entonces, no tendría nada de la oposición. Mire, es que la oposición dice que el artículo 3 del presupuesto viola la independencia del Consejo Nacional Electoral y la Constitución de la República. Esto es lo que dice la oposición. Y estoy buscando textual el artículo 3. Sí. Que es... Bueno, que nos explique Toño... Aquí está, mire. Que nos explique el diputado Antonio Rivera, que se lo sabe de memoria. Sí, pero es que no lo dan, o sea, no lo dan tal cual el artículo 3. Entonces, contempla la implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica, ya sea por huella dactilar o, en su efecto, mediante identificación facial para todas las juntas receptoras de votos. Así es. También insta a que el Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político ni en más de una junta receptora de votos en las elecciones primarias y generales, según corresponda. Hasta ahí va bien. Añade que la implementación del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares, o sea, el TREP, en los tres niveles electivos, enviando tanto las imágenes escaneando de las actas de cierre firmadas por los miembros de las juntas receptoras de los votos, como los datos de esta. Hasta aquí yo veo que está bien. Tanto la biometría como el sistema de transmisión aplican para todos los partidos políticos participantes en las elecciones primarias y generales. A primera vista, el artículo parece destinado al fortalecimiento del proceso electoral, pero los expertos dicen que no es así. Es que ahí, mire, es que cuando el Consejo Nacional Electoral lo puede, aquí se tiene que exigir acta. Sí. Acta. O comprobar. O comprobar. O comprobar. O resultado final comprobable. Exacto, porque los papeles, los documentos son los que hablan. Bueno, Alex Cáceres con el diputado Toño Rivera.